A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Baeishapa, maiteroripemenguaracoarape. Muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Con mucho éxito se desarrolló en Campo 9 la exposición de Coprolanta, algo muy interesante. A.B.C. Rural conversó con los directivos y algunos participantes y queremos compartirlo con ustedes. El local del servicio de asistencia al productor lechero Saple, perteneciente a la cooperativa La Holanda, ubicado en el kilómetro 217 de la Ruta 7, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, fue sede de la cuarta edición de la Expo Coprolanta. Una buena cantidad de empresas y animales dieron realza a esta importante exposición en donde se presentó lo último en tecnología, genética, comercio y servicios para el productor lechero. Sobre el punto nos habló el gerente general de La Holanda, señor Bernie Friesen. Para nosotros es un gran orgullo de poder organizar esta Feria Coprolanta, la cuarta edición, y bueno, realmente para que vengan todos los productores para observar qué es lo que hacen los demás productores. Viste que como tenemos más de 1.350 productores, una pequeña parte exhiben sus animales en la producción de leche, vamos a decir, pero tratamos, hacemos esto para que los demás productores puedan venir y observar qué calidad de animales existe en la zona. Para eso justamente fue creada esa Coprolanta, que es la cuarta edición. El directivo habló sobre cuántos litros de leche están procesando actualmente, como también sobre la construcción de una nueva planta de producción de leche en polvo. En este momento estamos procesando en la fábrica alrededor de 850.000 litros de leche por día. Estamos en época de aumento de la producción, porque el tope máximo de producción, estimamos que va a estar fines de septiembre, mediano de octubre, va a estar el tope máximo de producción. Donde llegamos, o sea, donde estimamos llegar a alrededor de un millón de litros día, ¿verdad? O sea, iniciamos en el 2009 con la instalación de una primera planta, con una capacidad de 250.000 litros de leche diario, y eso culminó en el 2012. En el 2012 empezó a operar la planta y sigue trabajando, o sea, prácticamente al inicio, 2013, 2014, a mediano, o sea, a medio tiempo, vamos a decir, ¿verdad?, al 50%. Ahora ya está prácticamente funcionando al 100%, en momentos poco menos, ¿verdad? Pero vemos que la producción sigue creciendo y vimos la necesidad de instalar una mayor planta. Y en eso estamos, firmamos el contrato y el acuerdo de presupuesto el año pasado, en junio, y ahora en este momento ya está en plena construcción una segunda planta de leche en polvo, con una capacidad del doble de la actual planta en polvo, lo que significa 500.000 litros de leche diario. Y estimamos que esta planta va a estar funcionando a finales de 2020, inicio de 2021. El coordinador general de la Expo Coprolanda, el señor Denis Klippstein, nos contó cuántas empresas y productores participaron. Realmente crecimos bastante, en los expositores crecimos 20%, nosotros tenemos este año más de 60 expositores, los que están aquí en el periodo de Feria Coprolanda, y tenemos 21 productores que están exhibiendo sus animales. Tenemos cerca de 100 animales acá en los galpones, que están exhibiendo sus hermosos ejemplares que tenemos aquí. Ayer tuvimos un jugamiento de toros y vaquillas, y lealmente los productores quedaron contentos. Tenemos un curado acá de lo que vino de Argentina, es el doctor Germán Fuchs, lealmente estamos muy agradecidos, hizo un excelente trabajo. Cada uno que viene a la exposición, ¿qué hace? Trae su última tecnología o su producto más nuevo que existe, ¿verdad? Entonces hay mucha tecnología aquí en el mundo, ¿verdad? Que hoy ya está llegando también a Campo 9. Nosotros enseguida vamos a tener el primer AFILAP aquí en Paraguay, en la zona, que es un AFILAP que le controla a la vaca individual por grasa, proteína, cetosis, sangre, lactosa. Es una herramienta que le controla muchísimo, pero muchísimo. El sistema es muy amplio en manejar en la vaca. El sistema te dice todo, ¿verdad? Si esta vaca hay como en un hotel, si te da ganancia o si no te da ganancia. Ahora sí, está ahí nomás, porque nosotros, como la mayoría de los productores, tenemos la vaca. No porque mi papá antes me regaló, no porque su madre antes fue así. No es así. Si la vaca no te rinde en el tambo, tienes que descartar no enamorarse de ninguna vaca. También conversamos con el señor Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, sobre cómo está la situación de las industrias actualmente. Bueno, la industria nacional está en constante crecimiento, también está trabajando constantemente por tener las certificaciones de calidad en los procesos industriales, ya con mira siempre a tener un producto exportable. Y dentro de ese crecimiento, entonces la industria está adecuándose. Por ejemplo, acá en la Holanda se está construyendo ahora la segunda planta de leche en polvo, más la del Chaco, ya sería la tercera, entonces. Con eso tendremos una buena capacidad de secado de leche, que es también un servicio prestado por otras industrias, porque no solamente le sobra leche a la Holanda o a Chortitzer, sino también a los colonos, a otras industrias inclusive, porque nuestro programa productivo en los tambos es muy desparejo entre verano e invierno. Tenemos picos de producción y bajos de producción. Y cuando sobra tenemos que secar y exportar una manera de sacar afuera del país los excedentes. Las industrias son muy innovadoras. Tenemos así constantemente nuevos productos en el mercado. Hablamos de tipos de yogures, dietéticos, saludables, como también yogures espesos, tipo postres. La leche mismo está variando. Leche con fibra activa, sin lactosa. Leche con alto contenido de proteínas. Y así la industria siempre está adecuándose a la exigencia del consumidor. El doctor Gerardo Fox llegó exclusivamente desde la Argentina para realizar el juzgamiento de animales lecheros en la Expo Coprolanda 2019. Cuando uno visita varios países y se encuentra con tres ejemplares de esta magnitud, no tengo duda de que son muy buenas vacas. Así que digno, tienen que estar más que orgullosos por las vacas que tienen. En el juzgamiento de vacas lecheras, lo más importante es el sistema abamario. El sistema abamario conforma el 40% del juzgamiento. Y esta vaca lo que tiene es realmente un muy buen sistema abamario. Es el mejor sistema abamario de la categoría y de la exposición. Tiene una ubre que es ancha, que es alta y además que tiene una correcta inserción. Lo segundo de importancia es la fortaleza lechera. Y la fortaleza lechera se mide por la fuerza que tiene en el pecho y en las costillas. Es decir, y esta vaca tiene muy angulosa, la característica lechera está correlacionada con la angularidad y con el ancho. Es una vaca que tiene un pecho bien ancho y que es bien angulosa, lo que demuestra que tenga realmente buenas características lechera. Con costillas que están bien separadas, bien inclinadas hacia atrás y que nacen de bien arriba. Lo tercero en importancia son las patas y pezuñas. Y esta vaca lo más importante que tiene es que camina y se desplaza bien, tiene muy buena locomoción. Y por último la grupa. La grupa tiene la importancia de que el largo de la grupa va a ser el largo de la ubre. Y el ancho de la grupa va a ser el ancho de la ubre. Por lo tanto, nosotros ponemos todas estas cosas en balance a la hora de juzgar un animal. Y entiendo que esta era la vaca que más me llena a mí, que más me gustaría tener en mi rodeo. Porque los productores vivimos de la leche que dan las vacas. Y cuando encontramos vacas realmente lechera, eso nos enorgullece. Y aparte no solo que es lechera, sino que está realmente bien conformada, tiene una conformación correcta. Tengo una crítica importante para hacer, pero que sea crítica constructiva, no destructiva, por favor. Yo creo que ellos hacen parir a sus vaquillonas muy jóvenes con no el peso correcto del peso adulto de una vaca. Es decir, una vaquillona tiene que parir con el 60 o el 70% del peso adulto. Y están pariendo muy chicas. Tuve oportunidad de ir a un tambo, pero lo vi ayer también en la categoría de vaquillonas que presentaron. Presentan vaquillonas preñadas con estado avanzado de gestación y con muy poco desarrollo. Nosotros la vaquillona tiene que parir con 600 o 650 kilos de peso vivo en el primer parto. Cuando pare debajo de ese peso voy a tener menos leche. Y seguramente lo voy a acompañar con alguna enfermedad reproductiva, alguna patología podal o alguna enfermedad nutricional. Durante la cuarta expo Coprolanda, un grupo de jóvenes realizó una charla sobre una experiencia que tuvieron en Panamá con otros jóvenes lecheros. Hablamos con Hugo Kettler, uno de los viajeros. El viaje fue un viaje muy bueno, que la actualanda nos pagó a tres jóvenes el viaje, productores de la cooperativa. Y con nosotros viajaron más seis jóvenes de diferentes lugares del Paraguay. Casi todos con ayuda de sus cooperativas. Las charlas fueron más bien dirigidas a los productores jóvenes. Entonces se habló del cambio generacional, se habló de motivación, principalmente viendo en qué generación estamos. Y por otro lado también, en qué nos estamos metiendo si vemos en el futuro. La producción de leche en Paraguay sería bueno que nos anticipemos con varios casos que tienen que ver con la leche. Uno, un caso muy importante en el que yo quiero hablar hoy también en la charla, es hablar sobre que tenemos que enseñarle o mostrarle a la gente de dónde viene la leche. De qué parte viene la leche, del tambo, cómo se ordeña, cómo se cuida la vaca. Entonces trabajar en ese ámbito, cuidar más la vaca. Creo que lo que más se tiene que hacer es innovarse en todos los ámbitos, en tecnología, en tecnología de manejo. Se tiene que ver el tambo de una forma de empresa, no de tambo. Que la finca sea una empresa para las personas. Se está hablando que el futuro de la lechería está en los países tropicales, así que va a ser hacia acá nomás. Porque va a costar muy caro llevar el alimento para el animal hacia el norte. Entonces acá se producen más alimentos y acá va a ser el futuro de la lechería.